En la unida contamos con un atlas de anatomía humana con tecnología de realidad aumentada que permite al alumno poder visualizar los sistemas del cuerpo humano, ya sea anatomía difícil de ver como el diafragma y el corazón. Logrando así un análisis exhaustivo y detallado sin necesidad de un cuerpo humano. ¡Suscríbete al canal!